Ha dicho textualmente Fernando Rospigliosi que van a buscar cualquier cosa, los fiscales, van a buscar cualquier cosa que se les ocurra para ver si encuentran alguna prueba de algo. Son fiscales absolutamente ineptos, absolutamente corruptos, no tienen una investigación desarrollada y puso el caso de los allanamientos a la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Habla de esto que también se comenta mucho, Cari, a la fiscalía. Y lo digo en pregunta. ¿Se le pasó la mano, por ejemplo, con las prisiones preventivas, con las detenciones preliminares? Creo que desde la política ha llegado esta ley para hacer retroceder a los fiscales en ese aspecto. Esto es un poco la voz de los que defienden esa norma polémica, por supuesto. Claro, y por eso mismo en uno de los apartados lo que se precisa es de tener en cuenta que para hablar de una organización criminal se tiene que hablar de una compleja estructura con mayor capacidad operativa en la que estén participando más de tres personas, pero que tengan roles, que tengan, digamos, toda una estructura compleja. Ya no basta que tres personas se reúnan para ver cómo negocian y cómo forman o cómo sacan provecho de alguna situación u otra. Y es en este apartado justamente donde se trata de ponerle un... Oiga, fiscalía, usted tiene que encontrar más fundamentos para hablar de organización criminal. No basta que tres personas se junten para cometer un delito. Tal cual. Claro, aquí también la crítica ha venido hacia los fiscales que han convertido en algún momento, en algunos casos, todos los casos penales en organización criminal. Entonces, por eso el mundo de la política está intentando desde su área, de manera bastante polémica, marcar una línea y decirle a los fiscales retroceda. No es así. Y los fiscales dicen, oye, estás chocando con investigaciones de crimen organizado. Claro, aquí se mezcla ese mundo, el mundo político con el jurídico, ¿no? No es tan fácil como quizá te lo pueden pintar un TikTok, ¿ah? Porque para TikTok, bueno, pero si tú estás aquí en el Buenas, te vamos a contar la verdad de la situación. Es complejo este análisis. No hay buenos ni malos en esta película. Hay debates que realmente tienen argumentos y, te decía, desde la política dicen, oye, la Fiscalía ha cometido excesos. Los viene cometiendo en los últimos años y salen con esta norma. Claro. Y desde los fiscales dicen, oye, tampoco me puedes avasallar así mi trabajo. Y como tú bien precisas, quizás el contexto, la naturaleza viene del ámbito político, pero justamente el señor Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado, precisaba de que esto va a beneficiar a los delincuentes, a las mafias que en estos momentos existen y que, lamentablemente, para entrar al allanamiento a una vivienda, por ejemplo, lo que normalmente ocurre, y nos lo contó él en una entrevista, es que tiran los celulares a la casa contigua, donde no hay una orden de allanamiento. Y de esa manera, digamos, se esfuman las pruebas. Entonces, si hablas de que tienes que esperar a que llegue el investigado y su abogado para poder recién, en esos momentos, hurgar en la propiedad donde pueden haber elementos de convicción para la investigación, pues, evidentemente, el tiempo no te va a alcanzar y, por supuesto, no vas a encontrar nada que te ayude a tu investigación. Y esto no solo se trata de política, se trata de delincuentes, de mafias, de trata de personas, del crimen organizado que continúa presente en nuestro país. Bueno, la noticia, entonces, es que ya es ley esa norma sobre el crimen organizado. En el Congreso, falta promulgar. Yo creo que Palacio no tiene mucho poder para decirle no al Congreso. O sea, tú crees que mañana el Ejecutivo promulga. Sí, eso ha sido y va a ser así con todo. El Congreso tiene al país de las manos, me parece. La sartén por el mango de la política nacional.